¿Qué tal? Aquí Barragán, Ayakin. ¿Cómo están? Pues bien, les voy a contar. Se acerca el cumpleaños de Chirris Quiz y pues estamos viendo qué hacemos. Finalmente, como tenemos muy poco tiempo acá en Mérida y no conocemos tanta gente como para hacer una fiestecita, le vamos a festejar en su escuelita, en la guardería donde va. Ahí es donde vamos a llevar el pastelito, los dulces y la piñata. Empezamos a buscar piñatas aquí en Mérida y hay una calle muy famosa por el centro de la ciudad. Le llaman la calle de las piñatas. Me parece que es la calle 65 por 52 y 54. Esa es una calle donde venden todo lo que necesitas para las fiestas. Dulces, piñatas, gorritos, letreros, todo, todo, todo. Y nos fuimos a dar una vuelta. Hay de todo lo que se les puede imaginar. Ahorita, bueno, no sé si ahorita. Ahorita para nosotros está como muy de moda Pau Patrol. La verdad no sé cuánto tiempo tenga la caricatura, pero ahorita es lo que le llama la atención a Chirris Quiz. Y entonces preguntamos por las piñatas. Están muy bonitas, pero pues estoy aprovechando este canal para demostrar que se puede hacer prácticamente lo que uno quiera. y pues se nos ocurrió la idea de que pues hacerla en casa. Así que, pues manos a la obra. Aquí les voy a dejar el material. Les voy a dejar unas plantillas de todo lo que yo utilicé para hacer la figura de Chase, el perrito policía, que es un pastor alemán, para que puedan hacer su propia piñata. Pues sin nada más que decir, a darle que para luego es tarde. Vamos. Vamos. Chau. 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 Ahora si viene la sección churrigueresca de este video Vamos a aprender un poquito más de las piñatas Mucha gente piensa que las piñatas nacieron aquí en México Pero no, hemos vivido en el error Las piñatas tienen su origen en China Sí, allá donde el osito panda Ellos fueron los iniciadores de este legado Se dice que este viajero muy famoso Marco Polo Él En uno de sus viajes Vio esto que hacían los chinos con este objeto extraño Y se llevó esa idea a Europa Y cuando la conquista Así como muchas cosas más se vinieron hacia nuestro continente Pues entre una de esas cosas fueron las piñatas Todos los frailes buscaban de todas las maneras posibles Sabidas y por haber Para poder evangelizar a todos los nativos Y una de esas maneras fue utilizando piñatas En un principio se hacían en forma de estrellas de siete picos En donde cada pico representaba un pecado capital Y lo que sucedía era que le vendaban los ojos a las personas Donde eso significaba la fe La fe de cada uno de los que le iban a pegar a la piñata Para deshacernos de los pecados Esa era la idea principal ya en México De lo que era la piñata Y poco a poco Conforme el tiempo ha evolucionado Se han hecho ya para Principalmente para festejos de cumpleaños Obviamente para niños Se hacen figuras de superhéroes De princesas De personajes De todo lo que se les pueda ocurrir Se hacen piñatas Eso hace que México tenga esta linda tradición Que se ha llevado a cabo desde la conquista Pues bien, ya saben que la piñata no nació en México Pero sí la adoptamos como parte fundamental De nuestras tradiciones Así que hay que continuar con esa hermosa tradición Y a seguir haciendo piñatas Y a seguir rompiéndolas Bueno, ahora que ya saben un poquito más Acerca del tema Vamos a terminarla Ya nos falta muy poquito Ya está seco Y ya está listo para que empecemos a decorar Ahorita Lo que vamos a hacer es Cortar las tiras Del papel crepe Va a depender del gusto de cada quien Pero para mí me gusta Que las tiritas sean delgaditas Entonces Que no sean tan gruesas Porque si no ya se ve muy Pesada la piñata Entonces entre más delgaditas Pues yo creo que se va a lucir bonito Y no se va a ver tan Tan así Así te venden el pliego Enrollado Lo vas a dejar enrollado Y vamos a cortar Cada tres centímetros Aproximadamente No saquen la regla El cúter La escuadra Tiene que ser aproximado Tres centímetros Y luego lo cortamos Hacemos las barbitas A la mitad Como a centímetro y medio A la mitad Hacemos varias barbitas Y ya que tengamos esto Pues vamos a irlo desprendiendo Para ir decorando la piñata ¡Gracias! Ahora solo faltan los detalles Los ojos La nariz Las patas La boca Con eso es como le vamos a dar vida Al muñequito Pero creo que la llevamos muy bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Listo Terminamos Quedó bonita ¿no? A nosotros nos encantó Y mucho más André Está fascinado con su piñata No sé qué va a pasar El día que le empiezan a pegar A ver si no se pone tensa la cosa La cosa La situación No me dijo ¿eh? Es importante Que estas tradiciones No se pierdan México tiene una cultura Muy grande Y esto es parte de nosotros Así que A romper piñatas Hemos tenido muy buena respuesta De parte de los amigos Que han visto este video Tanto Que Voy a hacer un gol Tenemos ya nuestra página De Facebook Y de Instagram Para todo este tipo de cosas Que estamos haciendo Los mueblecitos de madera Las manualidades Que hemos estado haciendo Que ya habíamos hecho antes Por favor Síganos Síganos Es M mayúscula Aquí les voy a dejar la liga Para que lleguen a Facebook Y a Instagram No se olviden M mayúscula Eso somos nosotros Si les gustó este video Por favor Regálenos un like Es importante para nosotros Que todo lo que estamos subiendo Les está gustando Muchas gracias Por ver este video Muchas gracias Por seguirnos Pero síganse suscribiendo Los que no se han suscrito Ahí está Suscribirse Y la campanita Para que reciban Las notificaciones Ah Por favor Compartan Compartan este video Para que le llegue a todo el mundo Síganme en mi Instagram Aquí se los dejo Mike Barragán Y nuevamente Agradezco que estén aquí Yo soy Barragán Arriba y para adelante Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!